La ignorancia puede ser reconocida, no un ñana, interlocutor. De año en año, su enseñanza permanece la misma. Parece no haber ningún progreso en todo lo que usted nos dice, maharaj. En el hospital se trata a los enfermos hasta que se curan. El tratamiento es rutina, con apenas cambios, pero no hay nada monótono en la salud. Mi enseñanza puede ser rutina, pero su fruto es nuevo de hombre a hombre. Interlocutor ¿Qué es la realización? ¿Qué es un hombre realizado? ¿Por qué se reconoce al ñani? Mahara No hay ninguna marca distintiva de ñana. Solo la ignorancia puede ser reconocida, pero no ñana. Un ñani tampoco pretende ser algo especial. Todos aquellos que proclaman su propia grandeza y singularidad no son ñanis. Están tomando equivocadamente algún desarrollo inusual por la realización. El ñani no muestra ninguna tendencia a proclamarse a sí mismo un ñani. Se considera a sí mismo perfectamente normal, fiel a su naturaleza real. Proclamarse a uno mismo la deidad omnipotente, omnisciente y omnipenetrante es un claro signo de ignorancia. Interlocutor ¿Puede el ñani transmitir su experiencia al ignorante? ¿Puede transmitirse ñana de un nombre a otro? Mahara Si puede, las palabras de un ñani tienen el poder de disipar la ignorancia y la oscuridad en la mente. No son las palabras lo que importan, sino el poder detrás de ellas. Interlocutor ¿Cuál es ese poder? Mahara El poder de convicción basado en la realización personal, en la propia experiencia directa de uno. Interlocutor Algunas gentes realizadas dicen que el conocimiento debe ganarse, no recibirse. Otras solo pueden enseñar, pero aprender es cosa de uno. Mahara Viene a ser lo mismo. Interlocutor Hay muchos que han practicado yoga durante años y años sin ningún resultado. ¿Cuál puede ser la causa de su fracaso? Mahara Algunos son adictos a los trances, con su conciencia en suspenso. Sin plenitud de conciencia ¿Qué progreso puede haber? Interlocutor Muchos están practicando shamadis, estados de absorción estática. En los shamadis la conciencia es muy intensa y sin embargo no resultan en nada. Mahara ¿Qué resultados espera usted? ¿Y por qué debe ser ñana el resultado de algo? Una cosa conduce a otra, pero ñana no es una cosa que esté sujeta a causas y resultados. Es enteramente más allá de la causalidad. Es morar en el sí mismo. El yogui llega a conocer muchas maravillas, pero permanece ignorante del sí mismo. El ñani puede parecer y sentirse completamente ordinario, pero conoce bien el sí mismo. Interlocutor Hay muchos que se esfuerzan seriamente por el conocimiento de sí mismo, pero con escasos resultados. ¿Cuál puede ser la causa de ello? Mahara No han investigado suficientemente las fuentes del conocimiento. No conocen suficientemente bien sus sensaciones, sentimientos y pensamientos. Esto puede ser una de las causas del retraso. La otra es que algunos deseos pueden estar vivos todavía. Interlocutor Altibajos en el Shadana son inevitables. Sin embargo, el buscador serio avanza laboriosamente a pesar de todo. ¿Qué puede hacer un ñani por un buscador tal? Mahara Si el buscador es serio, puede darse la luz. La luz es para todos y está siempre aquí. La luz es para todos y siempre está aquí. La luz es para todos y está siempre aquí. Pero los buscadores son pocos, y entre esos pocos, aquellos que están listos son muy raros. La madurez de corazón y de mente es indispensable. Interlocutor ¿Obtuvo usted su propia realización por medio del esfuerzo o por la gracia de su gurú? Mahara La enseñanza fue suya y la confianza mía. Mi confianza en él me hizo aceptar sus palabras como verdaderas, profundizar en ellas, vivirlas. Y así es como llegué a darme cuenta de lo que yo soy. La persona y las palabras del gurú me hicieron confiar en él, y mi confianza hizo que dieran fruto. Interlocutor ¿Pero puede un gurú dar la realización sin palabras? ¿Sin confianza? ¿Simplemente así? ¿Sin ninguna preparación? Mahara Sí, puede. ¿Pero dónde está el receptor? Mire usted, yo estaba tan sintonizado con mi gurú, confiaba tan completamente en él, hubo tan poca resistencia en mí, que todo aconteció fácil y rápidamente. Pero no todo el mundo es tan afortunado. La pereza y la agitación a menudo obstaculizan la vía, y hasta que se ven y se suprimen, el progreso es lento. Todos aquellos que se han dado cuenta en el acto, por simple contacto, mirada o pensamiento, estaban maduros para ello. Pero esos son muy pocos. La mayoría necesita algún tiempo para madurar. La sadhana es una maduración acelerada. Interlocutor ¿Qué le hace madurar a uno? ¿Cuál es el factor de la maduración? Mahara La seriedad, por supuesto. Uno debe estar realmente ansioso. Después de todo, el hombre realizado es el hombre más serio. Haga lo que haga, lo hace completamente, sin limitaciones ni reservas. La integridad le llevará a usted a la realidad. Interlocutor ¿Ama usted al mundo? Mahara Cuando le hieren, usted grita. ¿Por qué? Debido a que usted se ama a usted mismo. No embotelle su amor limitándolo al cuerpo. Manténgalo abierto. Será entonces el amor de todo. Cuando se desechan todas las falsas autoidentificaciones, lo que queda es amor, omnia abarcante. Deshágase de todas las ideas sobre usted mismo, incluida la idea de que usted es Dios. Ninguna autodefinición es válida. Interlocutor Estoy cansado de promesas. Estoy cansado de sadanas. Que se llevan todo mi tiempo y mi energía. Y no me aportan nada. Yo quiero la realidad aquí y ahora. ¿Puedo tenerla? Mahara Raro que puede. Con tal de que esté realmente harto de todo, incluyendo sus sadanas. Cuando no pida nada del mundo, ni de Dios, cuando no quiera nada, no busque nada, no espere nada, entonces el Estado Supremo vendrá a usted sin ser invitado ni esperado. Interlocutor Si un hombre inmerso en la vida familiar y los asuntos del mundo hace su sadana estrictamente según se percibe en sus escrituras, ¿Logrará resultados? Mahara Resultados logrará, pero estará envuelto en ellos como en un capullo. Interlocutor Muchos santos dicen que cuando uno está maduro y listo, uno se realizará. Sus palabras pueden ser verdaderas, pero son de poca utilidad. Debe haber una vía de salida independientemente de la madurez que necesita tiempo, y de la sadana que necesita esfuerzo. Mahara No lo llame una vía, es más un tipo de pericia. No es ni siquiera eso, permanezca abierto y sereno, eso es todo. Lo que busca está tan cerca de usted que no hay ningún sitio para una vía. Interlocutor Hay muchos ignorantes en el mundo, y muy pocos ñanis. ¿Cuál puede ser la causa de ello? Mahara No se preocupe por los demás. Hágase cargo de usted mismo. Usted sabe que usted es. No se cargue de nombres, solo sea. Cualquier nombre o forma que se da a usted mismo, oscurece su naturaleza real. Interlocutor ¿Por qué debe acabar la búsqueda antes de que uno pueda realizar? Mahara El deseo de la verdad es el más alto de todos los deseos. Sin embargo, es todavía un deseo. Todos los deseos deben abandonarse para que lo real sea. Hágalo circular y habrá mucho provecho. Interlocutor ¿Por qué debe haber búsqueda? Mahara La vida es búsqueda. Uno no puede evitar buscar. Cuando toda búsqueda cesa, es el Estado Supremo. Interlocutor ¿Por qué el Estado Supremo viene y va? Mahara Mahara Ni viene ni va Es Interlocutor ¿Habrá usted desde su propia experiencia? Mahara Por supuesto Es un Estado atemporal, siempre presente Interlocutor En mi caso viene y va En el suyo no ¿Por qué esta diferencia? Mahara Quizás se deba a que yo no tengo ningún deseo O quizás usted no desea a lo Supremo con suficiente fuerza Usted debe sentirse desesperado cuando su mente está fuera de contacto Interlocutor Toda mi vida he estado esforzándome Y he logrado muy poco He estado leyendo He estado escuchando Todo en vano Mahara Escuchar y leer Ha devenido un hábito en usted Interlocutor También lo he abandonado Hoy día ya no leo Mahara Lo que ha abandonado no tiene ninguna importancia ahora ¿Qué es lo que no ha abandonado? Encuentre eso y abandone eso La sadhana Es una búsqueda de lo que hay que abandonar Vacíese usted mismo completamente Interlocutor ¿Cómo puede un necio desear la sabiduría? Uno necesita conocer el objeto del deseo para desearlo Cuando lo Supremo no es conocido ¿Cómo puede ser deseado? Mahara El hombre madura naturalmente y deviene listo para la realización Interlocutor ¿Pero cuál es el factor de la maduración? Mahara El recuerdo de sí mismo La presenciación de Yo soy Limadura Poderosa y rápidamente Abandone a todas las ideas sobre usted mismo Y simplemente Sea Interlocutor Estoy cansado de todas las vías y medios Y pericias y trucos De todas estas acrobacias mentales ¿Hay un modo de percibir la realidad directa e inmediatamente? Mahara Deje de hacer uso de su mente y vea lo que ocurre Haga esta única cosa cabalmente Eso es todo Interlocutor Cuando era más joven Tuve experiencias extrañas Breves pero memorables De ser nada Simplemente nada Y sin embargo Plenamente consciente Pero el peligro Es que uno tiene el deseo de recrear Desde la memoria Los momentos que han pasado Mahara Todo esto es imaginación En la luz de la conciencia Acontecen Todo tipo de cosas Y es necesario No dar especial importancia A ninguna La vista de una flor Es tan maravillosa Como la visión de Dios Dejémoslas en paz ¿Por qué recordarlas Y convertir después la memoria En un problema? Sea gentil con ellas No las divida en elevadas y bajas Internas y externas Duraderas y transitorias Vaya más allá Retorne a la fuente Vaya al sí mismo ¿Qué es el mismo? Acontezca lo que acontezca Su debilidad Se debe a su convicción De que usted Ha nacido en el mundo En realidad el mundo Es siempre recreado En usted Y por usted Vea todo como Enmanado de la luz Que es la fuente De su propio ser Encontrará que En esa luz Hay amor Infinita energía Vea todo como Enmanado de la luz Que es la fuente De su propio ser Encontrará Que en esa luz Hay amor E infinita Energía Energía Interlocutor Si yo soy esa luz ¿Por qué no lo sé? Mahara Para saber Necesita una mente que sepa Una mente capaz de conocer Pero su mente Está siempre en movimiento Nunca quieta Nunca plenamente reflexiva ¿Cómo puede ver la luna En toda su gloria Cuando el ojo Está velado Por la desazón? Interlocutor Podemos decir que Aunque el sol Es la causa de la sombra Uno no puede ver El sol En la sombra Uno debe darse La vuelta Mahara Nuevamente Usted ha introducido La trinidad del sol El cuerpo Y la sombra No hay ninguna división Tal en la realidad Lo que estoy hablando No tiene nada que ver Con dualidades Ni trinidades No mentalice Ni verbalice Solo vea Y sea Interlocutor Debo ver Para ser Mahara Vea lo que usted es No pregunte a otros No deje que otros Le hablen sobre usted mismo Mire dentro Y vea Todo lo que el maestro Puede decirle Es solo esto No hay ninguna necesidad De ir De uno a otro La misma agua Está en todos los pozos Sáquela del más cercano En mi caso El agua está dentro de mí Y yo Soy el agua No hay ninguna necesidad No hay ninguna necesidad vea todo como emanado de la luz que es la fuente de su propio ser encontrará que en esa luz hay amor e infinita energía